¿Qué tal amigos de Puro Motor? Mi nombre es Alexander Camacho, representante de ventas de la marca Kembo Bike. Esta marca la representa Braillard. En esta oportunidad tenemos a mi costado el modelo del H3. Es un modelo que cuenta con un motor 1500 con una potencia de 111 caballos de fuerza. Es una camioneta full equipada, una camioneta multipropósito, que sirve para lo que es traslado de personas y también para carga. El interior de nuestra Kembo H3 cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas, en la cual podemos reproducir música, podemos reproducir videos en formato AVI y bueno, también nos sirve para la cámara de retroceso posterior de la unidad. Tiene aire acondicionado independiente para la primera fila y una computadora para el aire acondicionado en la segunda y tercera fila. Tenemos también los controles del audio en el timón. Acá podemos manipular todo lo que es el volumen y las estaciones de radio o las pistas. Viene con todo el sistema eléctrico, lunas y espejos eléctricos y cuenta con dos pantallas adicionales. La primera que está encima de la pantalla táctil, que nos indica la hora, nos indica la estación que estamos reproduciendo y la temperatura del exterior. En la pantalla del medio, nos indica todo lo que es los niveles, tanto de combustible como el velocímetro en los relojes al costado. Todos los acabados son detallados, son de primerísima calidad y bueno, también tiene en el tema de seguridad, bolsas de aire y tiene frenos ABS más EBD. Nuestra nueva Kembo H3 2017 cuenta ahora con un sunroofo eléctrico que en la versión anterior no venía y todo por el mismo precio. Nos puede encontrar en nuestra página de Facebook Kembo Perú y en nuestra página web Kembo.pl